Bueno chicos a mi canal y vean al rey Esta es la segunda parte De segundo viaje A lo que soy Es que da ganas De dar mucho amor Es mi cumpleaños No, es mi cumpleaños chicos Y vean al rey, claro Voy a venir al cagar a hacer todo lo que yo quiera Así chicos Nada chicos, esta es la segunda parte De un día De que es mi cumpleaños chicos Después de estos días no sé que pasará chicos Porque ustedes saben que Después de un cumpleaños viene lo que son La maldad del padre y la madre chicos Eso es serio chicos Así que Bueno, estoy pegándolo bien nomás chicos Más o menos porque La macaria que es mi Pues segunda mamá no quiso venir Macaria es mala Y ahora voy a ver a un rey Claro, claro, claro Miren al... Voy a bailar como... Miren su chompita Vean su traje de rey Claro Han crecido a plas plantitas Vean aquí la naturaleza perrona Vamos Chicos Hay una gran variedad de juegos Como este Que se tiene que subir Ah bueno yo soy un poco más grande Y hay que hacer esto Miren Ay chico Que chico Este juego Que no es muy bueno Saben Porque solamente tienes que mover Las palanques de aquí Y con otra mano también hacerlas Y este es de bicicleta Que no lo entendí muy bien Porque es hacia atrás Esperen chico Y miren lo que hago Ahí está De esas hacia atrás chico Bueno chico Tido realmente estos juegos Tenemos a la de las costillas Miren esto Esto, esto Y no es muy bueno chico Esto va a ser Que hermoso Los chaves Miren chico La catarata De mi agarra Y ahí está el rey Claro que sí Soy hermoso Desde allá Y baja aquí Hay un poquito más de agua Y hay mucho más de vegetación Los árboles han crecido Y vean al rey Que estoy meando Cabrón Dije en paz al canto En situación carni Ay Ay Mira Y soy hermoso No chaves Chicos, ese moscardón Voy a tratar de acercarme Me está yendo Ese aveja guillante Chicos, esta zona Es nada más Una zona muy lejana De la ciudad de La Paz Que está Bueno, pues Media hora A poco una hora En minibus Y es una zona Muy vacía Como podrán ver Y tiene mucha vegetación Eso es cierto, chico No, no No tiene vegetación De hecho, también No tiene ni vegetación Así, chico Hermoso Vean Es que Es Es así Es una zona Muy vacía Desértica El piso Se calienta Muy fácilmente Como podrán ver Esta zona Es Miren Hasta abajo Se puede ver Es toda esta zona Aquí vivimos En minicultura Chicos Imagínense En zonas desérticas Y espero que te gustó Si te gustó Suscríbete Y me ha ayudado Y esta zona se llama Retamaña Creo que me dijo mi madre Y eso es lo más chico Si te gustó Si te gustó Suscríbete Y esta zona se llama Retamaña Creo que me dijo mi madre Y eso es lo más chico Es Vámonos a los dos Más que rica torta ¡Vámonos a los dos! Te gustó